Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente de esta ocasión se habla de las recompensas de Food Champions y Division Rivals Como saben, vamos a abrir el día de hoy, nada más 4 cuentas, las dos mías, la de Edu y la de su carita, vamos a empezar con la de Edu, a ver que le toca Esperemos que le toque algo bueno en Orito 3, así que empezamos por la izquierda, Orito 3 sabemos que es muy chetado Aquí Lloris, Lloris es de calle, es el media más alto y los otros eran bastante F ¡Mares! ¡Mares! Le salió Mares, ni tan mal, Mares Tots en rojo ¿Mares Tots en rojo en oro 3? Súper bien, Mares Tots en rojo, eh Mares Tots en rojo Vamos a ver si esta suerte se traspasa también a los sobres transferibles, a ver que le tocan los sobres, si no, nos vamos a la cuenta de su carita Venga, este sobre puede ser caminante, caminante creo que es de la Champions Uruguayo, delantero centro, Luis Suárez, Damian Luis Suárez, Cavani, Cavani de la Champions no está mal, es de un media 88, ahorita están súper caras las medias, así que está bien Bien, caminante de momento, creo que este Sif, a Man of the Match, portero, ah, Jandanovich, Jandanovich media 90, ¿no? Uf, Jandanovich media 90, está muy bien por un sobre de 50 mil, vamos a ver atrás que viene Bien, y atrás Javi Martínez, no está mal, por lo menos son dos cartas que valen moneditas Bueno gente, ya estamos en la cuenta de su carita, vamos a ver si tuvo la, tiene más bien la misma suerte que Edu Esperemos que sí, aunque creo que él solo tiene un player pick porque solo se hizo plata uno Pero vamos a ver si este player pick viene cargadito, vamos a darle de una Igual todos sabemos que su carita siempre saca cosas buenas Bueno, Paulinho Es media 88 por lo menos para SBC Vamos a ver si en los sobres le toca algo Bueno gente, ya estamos aquí en mi cuenta secundaria, vamos a ver que nos toca Lo de género 2, porque como saben, el equipo con el que estaba jugando, no me gustó mucho usar ese equipo Así que vamos a ver que nos toca, nuestra semana pasada nos tocó a Tal Así que esta semana podemos tener suerte también en esta cuenta Rafa no está, oh Sancho, Sancho no está mal Esta cuenta está chetada, eh, con los rojos Sancho de momento Sancho para mí es un 10 Sancho y Sommer para acompañar Ahí nos van dando las piezas para una Bundesliga Nos van dando los pies para una Bundesliga Caminante Yves, creo que es Vamos a ver, Dinamarca, que puede ser Delantero Centro de Dinamarca, Dolber, no Oh, Paulsen Paulsen por el ritmo, tal vez vale algo de monedas, eh Bueno, que ya 86 de ritmo a esta altura no es tanto No es tanto 86 de ritmo Bueno, y Dumfrey, si José Callejón atrás, eh Estos valen monedas Bueno gente, por último ya estamos con mi cuenta principal Me quedé aquí si pechofríe el Elite 3, 22 victorias Al final me enfrenté contra Meigs Vip Para los que lo conocen, pro player que ha ido mundiales y todo Muy buen jugador Y pues, pechofriamos ahí, el Elite lo perdimos Y pues vamos a ver si aquí nos toca algo bueno, nos recompensa ella Venga Müller Müller, me alegra por la media realmente, o sea Puede venirse bien para hacer 12 veces Lewandowski Saint-Maximin, Saint-Maximin Saint-Maximin Oh, justo el que querías, justo el que querías Saint-Maximin Saint-Maximin Justo el que quería, no me lo puedo creer Saint-Maximin rojito Saint-Maximin rojito De tantas posibilidades Realmente si es muy difícil que te salga Saint-Maximin En rojo No lo puedo creer Haaland, Haaland quien te conoce Mira, ¿cuántas skills tiene? 3 y 4 de pie débil Gente brutal Saint-Maximin Que alegría le da a mi corazón Caminante Caminante, al fin Uno de los transferidores caminante Español Portero Manchester United De Gea No está mal El 1.89 Se venden caritos ahorita por los SBCs Así que Me parece bien Me parece bien Yo lo firmaba Aparte atrás puede venir algo mejor Ok, creo que nominado al Totti No son de los mejores los nominados al Totti Pero pueden ser cosas buenas Que es este Wignaldo 1.85 1.85 1.85 No es tanto 1.85 No es tan bueno Porque atrás Se limita mucho 1.85 1.85 Bueno, varios 84 y 83 Que están caros ahorita Último pack Gente de mi cuenta principal Con este nos despedimos Así que déjenme su like Comiten los canales Para asisten a más videos Dejen su like Por eso es el Maximil brutal Espectacular Vamos a ver aquí que nos sale No olviden seguirme en mi Twitter Y mi Twitch Que están en la descripción Para que vayan ahí a apoyarme Creo que es Ter Stegen Ter Stegen Ni tan mal Media 92 Yo lo firmaba Ter Stegen No está mal Transferible aparte Estas recompensas En todas las cuentas Menos en la de Zucaristas Que es la que siempre tengo suerte Fueron brutales Fueron brutales Las recompensas Yo creo que estas recompensas Estas espectaculares Para que vean que yo saco de todo Si me deseen un like Y pues bueno Hasta aquí está el video Y hasta Hasta la próxima ¡Suscríbete!